Bueno, de los temas de esta noche, nuevecitos, sí señor, para la gente bailadora y cumbia, veras, sí señor, por supuesto, vamos a presentar algo nuevecito que se llama, se titula, La Cumbia del Sonidero. Cumbia, 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 cumbia. Vamos a presentar algo bonito, sabrosito, sí señor, se llama La Cumbia del Sonidero esta noche, uno de los bonitos temas a cargo de publicidad de la Polakist, toda la dinastía Toski esta noche. ¡Vamos a bailar! Venga, La Cumbia del Sonidero dice, para que baile toda la bandera sonidera cuando muera, sí señor. ¡A! ¡Venga, La Cumbia del Sonidero dice! ¡Tengo un extraño! ¡Rumbo el ocho de torres! ¡Toda la dinastía Toski! ¡Y publicidad de la Blackis! ¡Ajá! Cumbia, 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 cumbia. ¡Venga, el sabor! ¡Que llora en la guitarra! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oye, qué bonito y pienso dice! ¡Ajá! ¡Yé lila! ¡Venga, la cumbia! ¡Yep, yep, 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 gup, yep cumbia! ¡Venga la Cumbia! Soy bailador sonidero Soy bailador sonidero Como tu jefe Del pueblo caminando Llevo a mi nena a disfrutar Sabrosas cumbias para bailar La cumbia del sonidero Soy bailador sonidero Soy bailador cumbiambero Lleven los tambores ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! Sonido Concord Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia En la taquilla ya me Venga la cumbia del sonidero En la tina está la banda Y más al centro está la rueda Llegó la hora pa' disfrutar Salgo Llevo a mi nena a disfrutar Sabrosas cumbias pa' bailar Y don Murray al regresar Cumbia, 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 cumbia Oye que bonita cumbia dice Publicidad en la fris Toda la dinastía Stolski Soy bailador sonidero En la cumbia del sonidero Saco del pueblo caminando Ajá Soy bailador sonidero Soy bailador sonidero Saco del pueblo caminando Llevo a mi nena a disfrutar Sabrosas cumbias para bailar Oye que bonita cumbia dice Soy bailador sonidero Soy bailador cumbiambero Es el grupo de los chupetones Y publicidad de las Blackies Ajá Cumbia 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 En la cantina está la banda Y más al centro está la rueda Chocolado a disfrutar Salgo del pueblo caminando Llevo a mi nena a disfrutar Sabrosas cumbias para Salido a Coco Pido murraya regresar La capital del sabor La capital del sabor Oye que bonita cumbia dice La cumbia del sonidero Cumbia 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 Salido a Coco La 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 capital del sabor La capital del sabor Como dices Es el grupo de los chupetones Y publicidad de las Blackies Todas las de las Cumbia Soy un sonidero Soy un sonidero Soy un sonidero Soy un sonidero Saco del pueblo caminando Sonido a Coco Yo vine a disfrutar Sabrosas cumbias para bailar Pido murraya regresar Soy un sonidero Soy un sonidero Soy un bailador cumbiambero Sonido a Coco Cumbia 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 Acordícesse Ahí lo vas Concar